Que bien se ve, me traje loco su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve, me notiza su cintura Cuando baila hasta los tíos se la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré y me gustó, me pegué y la invité Y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó, me pegué y la invité Y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Y muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba La donde están las solteras y las que no también Sin miedo, muévete No sé lo que está pasando entre tú y yo Siento que estás escondiendo Hoy se me petó No me imaginé que puedas Cuéntenme cuernos 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 Olvídate de mí, ya se acabó Si la niña es por ti, eso cierro Tú desperdiciaste, mi amor No quiero detalles, mi amor No, 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 no quiere saber lo que pasó Mi corazón lo detengue y se rompió No te importa si me da dolor Y se rompió, no, 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 no Dime lo que dice por ahí, mami, no es así Dímelo y me tiras que yo soy solo para ti Tú la ves mi adicción difícil, déjate ir Te lo suplico, no me dejes hacer Si eso fue verdad, no te quiero ver Mami, yo no fui el que te dañé Tú desperdiciaste mi amor, no quiero detalles, mi amor No lo aguanto No quiero saber lo que pasa Veo tu mira entre el humo Se siente bien si fumamos los dos Tú y yo somos uno Cuando mezclamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos bien puestos Sin emborracharnos hacemos lo mal Sin necesidad de usar de sustancia Contigo movido del resto Tabaco de menta en la boca Un vaso de cherry en la roca La única droga que me loca Tenerte encima a mi besarte en la boca Yeah Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Sube a la temperatura Con tabaco en la boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!